Estamos hablando de inseguridad y nos referimos ahora al hallazgo de un cadáver en Bárcena, Villanueva. Macabro hallazgo realizaron vecinos de la colonia Covinta en Bárcena, es la zona 3 de Villanueva. Caminaban por el sector cuando localizaron el cadáver de un hombre que tenía cinta adhesiva en el rostro. Alertaron a bomberos municipales departamentales que confirmaron que presentaba señales de violencia. Las autoridades correspondientes fueron notificadas. Agentes de la Policía Nacional Civil acordonaron la escena durante las diligencias del Ministerio Público. Se presume que fue asesinado en otro lugar y su cadáver abandonado en ese punto durante la madrugada. Una familia llegó a la escena y pidieron ver el cuerpo, ya que uno de sus integrantes estaba desaparecido. Confirmaron lo peor. Se trataba de Edison Eduardo Lorenzana, tenía 23 años. Según relataron, salió a trabajar y ya no lograron comunicarse con él. Desconoce si estaba amenazado de muerte. El cadáver fue trasladado a la morgue del Inasif para la necropsia de ley. Expertos confirmarán las causas del deceso. Se presume que el crimen está vinculado a pandillas, extremo que deberá ser confirmado o descartado a través de la prueba científica. Cabe destacar que el pasado 3 de junio fue localizado un cadáver en similares condiciones en este lugar. Autoridades investigan si los casos están vinculados.